Cuando salíamos de la escuela, nos reuníamos cuatro o cinco chiquillos y íbamos a jugar al trompo. Y uno decía, vamos a jugar a la cartereta, vamos a jugar a la cartereta. Hacíamos un redondé grande en la tierra, que le llamábamos la cartereta. Y luego para empezar, para ver quién era el primero, si éramos cinco, cogíamos cinco palillos. Lo cortábamos de mayor a menor. Uno lo cogía y se los ponía atrás. Los sacaba y les brindaba para que fueran cogiendo. El que cogía más grande era el primero y los demás sube y sigue. Pues bueno, ¿a cuánto trompo postábamos? ¿A uno, a dos o a tres? Bueno, a tres. Bueno, pues poníamos, hacíamos una redondita dentro de la circunferencia. Poníamos acá unos tres trompos y entonces yo, como era el primero, cogía mi trompo, lo echaba, si lo sacaba de la misma, ya lo sacaba para afuera, era mío. Si el trompo se me estaba bailando dentro de la cartereta, pues entonces iba yo, lo cogía, tenía que ponerme fuera de la raya y con el mismo trompo en la mano, moliendo, darle al trompo hasta sacarlo fuera. Eso, mientras que yo estaba guando. Ahora yo perdí, ya se me, a mí se me, el trompo no me molía o por ahí volvía, se me caía y no, al leñarlo no me molía nada, pues no le daba a ninguno. Entonces entraba el segundo y así se me sigue. Después entraba el tercero. Y entonces todos los trompos que íbamos cogiendo, íbamos sacando. Si yo sacaba tres, cuatro, cinco, seis trompos, todos esos trompos eran los míos. Después del segundo lo mismo.